¿Qué otra cosa se nos está escapando, por ejemplo, y no te hemos preguntado y hay que saber? Más que algo que se nos esté escapando, a mí me encantaría insistir. Porque hay veces que insistir es la clave para que algo se fije en la mente. Y nos han insistido durante tantos años en que las grasas son perjudiciales, en que debemos limitarla de nuestra alimentación, en que debemos eliminarlas incluso, que hace falta decirlo mucho más claro. Las grasas son los responsables de la salud de una persona. Si usted las elimina de su alimentación, usted se va a enfermar. Si usted las asume en su alimentación y sabe elegir grasas poco procesadas, como esta del aceite de oliva, como la del coco, como la del pescado, como la de otras tantas grasas, y una buena mantequilla, la manteca, el bacon, incluso que la gente le tiene miedo por tener mucha grasa. Ese tipo de grasas poco procesadas son las que van a mantener su salud a flote. Lo que tiene que hacer es eliminar el azúcar y las harinas, o limitarla mucho en su alimentación, y adoptar esa grasa saludable. Sea cual sea su dolencia, sea cual sea su afección, estoy seguro de que cursa con inflamación. Y esa inflamación es la que usted va a disminuir, entre otros muchos beneficios, haciendo esto que le digo. No le tema a las grasas, venza esa barrera mental, pruébela durante una semana, dos semanas, ¿qué le quita? Usted, si ya está mal, ya está mal. Hágase un favor, pruebe durante dos semanas, y si está bien, lo hace. Incluso, en mamás, y esto es bien importante para terminar, mamás, o que quieren ser mamás, mujeres que están tratando de quedarse embarazadas, y por la resistencia a la insulina, no pueden, eliminen durante dos, tres semanas, cuatro semanas el azúcar y la harina, y pónganse a comer grasas. Les aseguro que en un mes están embarazadas, solo les pido un favor, pónganle Guillermo al hijo. Vamos por el Guillermo León, caramba, vámonos.